muy buenas y sabanerísimas tardes mis amigos sean todos bienvenidos nuevamente aquí a una transmisión con sabanero off-road en esta tarde hermosa tarde de día sábado gracias a todas esas personas que se van conectando a world for 4x4 USA a Chobas Marín que no faltaba nunca falta mi gran amigo Chobas gracias gracias a todos nuevamente por conectarse en esta tarde esta tarde tendremos unos invitados bastante especiales a santiago overlander rd que también se conecta evolution 4x4 aquí construcción a ochi muñoz mientras vamos saludando señores quería también pues agradecer a dios que nos tienen nuevamente con ustedes aquí en esta tarde quería también hacerles un saludo pues una advertencia señores ya llegó nuestro copresentador rg 4x4 ojo señores el coronavirus pues ya está caminando ya hay si bien no personas cercanas a mí pero sí personas de mis amigos que ya tienen coronavirus entonces señores cuidémonos pues que de esto depende la vida saludo a carlos hernández que nunca falla también el taller nv de panamá que es nuestro invitado entonces para que hoy le traemos un taller excepcional gracias a trial adventure pty que fue quien nos hizo como la entrada para poder llegar ayer para poder tenerlo con nosotros y bienvenido rafa cómo estás iván cómo te vas me oye y me ves bien bien no tengo vídeo contigo solamente tengo audio solamente tengo audio por el momento pero no tengo vídeo contigo que raro que reiniciemos nuevamente dale pues listo saludo a don luis humberto gordon que se conoce que se conecta a fg fj 70 toyota ventas que está con nosotros andy monte jefe jesús castillo y amal r 54 bueno vamos a darle nuevamente entrada a rafa para ver si ya tenemos el vídeo con él a hd a daniel cestari que está con nosotros gracias gracias nuevamente a daniel jota loren material materiales construyó drywall excelente andrés gracias por estar con nosotros materiales construyó drywall bueno quién más quién más quién más se conecta quién más vamos a ir saludando rando fernando chang que se que se está conectando saludo fernando gracias por por estar con nosotros cuénteme iván ahora si me ves no no tengo solamente audio contigo solamente audio por el momento vamos a probar con el wifi de la casa un intento más ok dale 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 pues entonces señores como les decía hoy gracias a trail adventure de panamá tenemos a taller nm nb que tiene una historia bastante bastante singular como siempre acostumbramos a decirle nosotros queremos mostrarle lo que no está en youtube queremos siempre llevarle a ustedes lo que no se ve y pues es en esta tarde pues obviamente no va a ser la sección la excepción saludo a edwin ortiz que está en la ciudad de medellín gracias por conectarse y estar atento pues con nosotros en esta tarde de sábado espectacular una tarde está siendo una tarde espectacular en la ciudad de medellín george houston que se conecta el interior que se conecta ya tenemos a taller nb también con nosotros así que estén se atentos amigos mientras mientras presentamos aquí un momento saludamos a todas las personas que se conectan con nosotros día tras día a todas esas personas pues que que nos escuchan y que de una u otra forma esperan que nosotros le llevemos un un contenido y hoy obviamente repito no va a ser la excepción el nando p que se une también a flp días a donai punto arita hoy tenemos un taller de la ciudad de panamá de panamá todavía tengo solamente audio solamente audio contigo bueno mira vamos a hacer una cosa vamos a esta parte del programa vamos a hacer solo con audio porque hay que presentar a la gente entonces yo reinicio nuevamente mi teléfono después pero vamos a vamos a conversar sin que me veas yo te veo te ves bastante bien te ves juvenil te ves elocuente la pandemia la pandemia no es mala la pandemia pues sirve para muchas cosas para para activarse no para revivir porque a menudo y ojo amigos no se dejen caer en esta pandemia que esto tiene que componerse tarde que temprano dios ha de permitirnos seguir adelante así que señores pues no 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 sea no sea chico palen no sea milanen que tendremos que salir de esto como el mundo ha salido de otras pandemias vea abelardo san está con nosotros saludos abelardo saludos abelardo saludos abelardo saludos bueno quien tenemos esta tarde quien tenemos esta tarde saludos abelardo compartido del camsur tendremos abelardo lo tendremos pronto a camsur lo tendremos pronto fernando chan tenemos una invitación con él acuérdate cuando vamos al especial de los copilotos tenemos varias personas conectadas fieles gracias a dios mira hoy tenemos talleres nb un taller de preparación de vehículos hoy le estoy haciendo permíteme un momento rafa que esto es importante aquí nos pregunta edy terrier que donde puede conseguir los stickers en bogotá bueno pues con ocasión de la pandemia como sabemos en todos en todos los lugares está cerrado que estamos haciendo por parte de sabanero estamos recibiendo al inbox las solicitudes de calcomanía no tienen ningún costo tener la calcomanía de sabanero solamente ustedes cancelan en el envío al llegar a pues a su casa nosotros le hacemos el envío y ustedes lo cancelan allá entonces pueden hacernos la petición al inbox de calcomanía pues de momento es obvio sólo colombia pero pues con el tiempo esperamos pues tener la posibilidad de enviar calcas inclusive fuera de colombia entonces sígueme comentando rafa bueno entonces hoy como decimos en venezolano le estoy haciendo el quite a tony palma porque está está de trocha entonces él no puede hacer la respectiva presentación de taller nb puesto que es en el país donde él está ok está en panamá entonces bueno entonces como te decía tenemos talleres nb hoy bueno estuve viendo el instagram de ellos de verdad hay cosas espectaculares iván de verdad yo creo que hoy nuevamente has tenido cuidado con los ojos cuidártelo porque lo que vamos a ver seguramente va a ser muy 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 espectacular le quería comentar dos cosas iván me oyes no te oigo perfecto fuerte y claro no te veo pero te escucho tranquilo eso es como que el el coronavirus agarró mi teléfono pero bueno lo vamos a curar no te preocupes ahora lo reinicia y listo mira entonces este como te decía te dejo con talleres nb yo sé que tú vas a preguntar cómo fue el nombre sus orígenes yo sé que tú vas a preguntar todo eso así que yo te voy a dejar son dos preguntas importantes qué opinan ellos de los stand alone de las computadoras solamente para los vehículos stock cuál puede ser su mejora y si lo recomiendan y el segundo tips que nos hable de la altura de bogotá aquí los carros pierden mucha potencia que nos digan cómo lo podemos solucionar iván nos vemos más tarde ok dale rafa bueno entonces ya vean las primeras preguntas que están para taller nb quiero saludar en esta tarde javier del valle que se conecta tampoco falla con nosotros a mi prima munira palmer que está en la ciudad de bogotá espero que te estés cuidando mucho prima y que nos volvamos a encontrar dios mediante también umar martínez a que se une con nosotros este fan de link diego punto gallego manuel perdón manuel días once y michael ortega entonces sin más preámbulos señores traigamos aquí a taito y a belisario de taller nb panamá señores que estarán con nosotros en esta tarde pues obviamente ganando esta esta pandemia y después esperemos que 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 logremos llevarle a un contenido interesante como como decimos a menudo nosotros aquí en los en vivos queremos siempre llevarles lo que no está en google talleres hay muchos vehículos hay muchos motores hay muchos pero la historia que está detrás es lo que nosotros siempre queremos mostrar porque finalmente de eso es lo que estamos hechos de las historias de las historias y de las anécdotas que nos permitieron estar hoy aquí en este punto sentado de eso es lo que estamos hechos nosotros ahí tenemos asuntos con taller nb todavía no nos permite conexión pero mientras tanto pues sigamos saludando a todas las personas estas que se están conectando por aquí pedro bravo 31 el nando p que sugiere hacer preguntas y respuestas claro que sí nando de hecho cualquier pregunta que tenga en el camino la puedes hacer sin ningún tipo de de problema y pues obviamente este el nuestros invitados a menudo es son instantáneas con con las personas que nos siguen el taller nb estamos teniendo problemas de comunicación trata de reiniciar el teléfono mientras pues seguimos aquí esperándote taller nb tiene una historia bastante singular señores aquí hemos tenido invitados por ejemplo periodistas que se han convertido en en directores de campeonatos hemos tenido ingenieros los que hoy dirigen grandes talleres off road y en el caso pues de taller nb no 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 era la excepción no entonces aquí el nando p me tiene una pregunta es un vehículo para tirar trocha bueno pero andrés torres m 03 pregunta qué opinión tiene la for sport track para 4x4 bueno andrés partiendo del principio que una trocha no es el camino por lo general para lo que están hechos los vehículos es decir for toyota nissan ellos no hacen los vehículos para gente loca como uno no para gente que uno lo va a llevar el extremo re extremo partiendo de ese principio mi sugerencia mi sugerencia general es que un vehículo para trocha entre más sencillo entre más básico sea mucho mejor la sport track es un vehículo que trajo una tecnología de hecho ford desde siempre se ha caracterizado por 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 aplicar unas tecnologías bastante espectaculares en sus vehículos y la sport track no se quedaba atrás para el 4x4 obviamente depende del tipo de suspensión de para lo que tú necesites o requieras el vehículo posiblemente te servirá para trochas en nivel medio bajo cierto pero para poderla llevar a un nivel más alto es un vehículo que necesita una serie de adaptaciones por ejemplo y las vemos nosotros inclusive en la for raptor que utilizan en baja cierto que ya es una adaptación que va mucho más allá de lo que podemos encontrar en una tienda sencilla cierto pero si obviamente con los elementos necesarios tú puedes lograr que en ese vehículo llegue un poco más allá de donde lo quieres de donde lo quieres de donde lo quieres llevar por ejemplo nos dice fernando chan que entre menos electrónica mejor pero oye una cosa fernando aquí el taller que tendremos hoy tú tiene una anécdota con la electrónica y es importante que la escuchen no porque la electrónica y aclaró no es mala pero en ciertas si la aplica de la manera adecuada es el todo o sea si la aplica de la manera correcta tendrás una excelencia una excelente conformación vehicular que te permitirá competir te permitirá ir a trochas te permitirá otra serie de situaciones por ejemplo hablando de las computadoras y todo eso hay vehículos de hay vehículos de competición que tienen las computadoras las suben las colocan en el techo como por ejemplo nuestro amigo mayor escorpión que las computadoras o el sistema eléctrico lo tiene arriba o como nos dice nuestro amigo edy terrier que la mecánica entre más mecánica mejor claro la mecánica es excepcional pero igual hay soluciones como las que nuestros amigos de taller nb panamá le dieron a un vehículo que lo señalaban que les decían que estaban locos pero finalmente pues pudieron romper un esquema que venía en panamá pero que no sea yo quien se los cuente que sean ellos quienes nos den esa anécdota buenas tardes buenas tardes hermano como estamos tenemos audio pero no video contigo que no sea yo quien se los cuente que sean ellos quienes nos den esa anécdota si me copia belisario si te escucho bien pero creo que no pero no te veo bueno entonces hagamos lo siguiente de pronto quien sabe si es mi teléfono voy a voy a vamos a reiniciar vamos a reiniciar este en vivo pues para ver si 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 de pronto somos nosotros o en la red o quien sabe qué tipo de situación está pasando pero es interesante amigos entonces no se vayan amigos ya no minutos nuevamente recuerde que hoy tenemos a taller nb de panamá pues con ocasión de las cosas que suceden vamos a hacer un reinicio del teléfono y ya nos vemos en un momento amigos no se vayan ok que acuérdense que sabanero siempre trae cosas buenas muy buenas y sabanerísimas tardes mis amigos entonces regresamos nuevamente con ustedes después de una posible falla pues con la comunicación no teníamos video con nuestro invitado de hoy saludos a túnez bitaito que es nuestro invitado de la tarde taller taito de panamá gracias a héctor 1673 que ya está con nosotros también edel dlm alan rodríguez noja paint ramón frías omar darío granada rosario se une omar cepeda nico solís roberto javier wilfer q 17 luis humberto gordon que está nuevamente con nosotros obligado saludo a edel dlm que nos saluda de brasil a jorge ren 25 chovas marín guancho arroyave gracias gracias por estarse conectando entonces señores como les decía esta tarde tendremos a taller nb de panamá que tiene una 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 historia interesante saludos a mis amigos de toyotracción all series de ecuadora revilla 4x4 españa que nunca nos falla gracias gracias por estar con nosotros a smart y 46 gracias por estar con nosotros entonces señores sin más preámbulo pues vayamos con nuestros amigos de taller nb y pues hay una hay como un denominador que a menudo eh a menudo eh la mecánica en un vehículo eh lo es todo entre más mecánico pues mejor pero eh pues eh obviamente lo eléctrico también tarde que temprano eh eh es bastante importante y si se sabe implementar de buena manera eh tendremos un excelente vehículo buenas tardes cómo estás buenas tardes bien sigo sin vídeo contigo usted me tiene vídeo si yo te vemos te observamos te vemos en pantalla ok si pero no nosotros no tenemos vídeo y pues tenemos buena conexión ya no iniciamos y todo mi arcane no entendemos que estará pasando este tratemos de iniciar nuevamente te parece si correcto vamos a empezar ok bueno mientras tanto sigo saludando eh a los que se están conectando como les decía hace un rato también las preguntas por acá no tienen ninguna complicación cada pregunta que vayan teniendo se va dando respuesta pues con nuestro invitado del día y como siempre decimos señores eh queremos traerles lo que no está escrito en google esa es nuestra nuestra labor acá eh poder mostrarles las cosas que no se ven saludo a Tuto Cardosa que se conecta Manuel Ebrito está con nosotros también en esta hora de la tarde ahora sí buenas tardes Taito y Belisario de taller NB Panamá cómo están bueno adiós gracias bastante bien aquí luchando con con la tecnología pero ya resolviendo ya exactamente la tecnología finalmente eh a veces nos pega duro pero terminamos siempre gracias a Dios haciendo haciendo pues lo lo que se debe hacer para para lograr llevar eh buen contenido y y y ahí se ve mejor eso no se me veía la pantalla atrás entonces para llevar un buen contenido saludos a Edwin Ortiz que se conecta también entonces pues gracias a ustedes por estar acá eh por por aceptar esta invitación eh por pues obviamente contribuir a que muchas personas que están muchas personas que aún seguimos en cuarentena pues tengamos un momento para distraernos no para salir de esa de esa monotonía que se ha vuelto eh eh la casa que se ha vuelto el coronavirus y y pues obviamente esto nos permite salir de nuestra casa sin sin necesidad de cruzar la puerta exacto cuéntenme una cosa cuéntenme una cosa por lo visto tú eres Taito y Belisario que está a tu derecha no Taito Belisario listo bueno de dónde sale de dónde sale el nombre Taito bueno yo puedo responder eso yo fui quien puse ese nombre y por qué cuando era niño bebé más a más temprana edad yo no podía mencionar el nombre Belisarito lo que pasa que mi papá se llama Belisario mi hermano mayor es Belisario claro yo soy Belisario y mi hijo es Belisario entonces cómo hace y cómo hacen porque pues tanto Belisario o Belisario en el caso de mi casa yo soy Iván Darío me sigue mi hija Ivana después sigue Iván Benito y después sigue Iván Andrés entonces aquí hay que decir Iván tal tal Iván tal porque si no si dicen Iván miramos tres bueno acá el segundo nombre es igual así que estamos ahí problema pero bueno mi papá mi papá y mi mamá a mi hermano le decían o le dicen todavía Belisarito un diminutivo un poco para diferenciar yo era muy chiquito no podía decir Belisarito y decía y Taito mi bebé entonces cuando fui creciendo ya se fue quedando y entonces se quedó Taito pero era un nombre que usábamos nosotros solamente aquí en el seno familiar luego 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 los amigos agarraron el nombre y ya no era Belisarito ni Belisario sino Taito y así se quedó Taito así está oye y sabes una cosa es hasta es hasta un nombre pegajoso porque pues no se olvida no Taito 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 y pues obviamente si lo asocia con un taller pues de la calidad de ustedes más aún bueno les decía ahora también a los seguidores que se conectan que ya aquí hemos tenido inclusive tuvimos a Ricardo Soler que es periodista y hoy en día es director de un torneo un campeonato nacional que lleva poco más de 500 y tantas carreras en Colombia poco más de 15 años realizándose pues sin parar y él es hoy director de un campeonato tuvimos también la semana pasada de 4x4 dominicano un excelente taller de república dominicano un ingeniero informático que en Colombia es como el equivalente a un ingeniero un ingeniero en sistema hemos tenido gente que no estudió para eso pero que hoy en día tienen talleres y obviamente taller NB no era la excepción porque sé que su padre él era docente no hablemos un poco de ese de ese asunto cómo nace taller NB y cómo llega tu padre como docente obviamente a manejar eso pues cómo cómo salió cómo surgió todo bueno taller NB nace luego de que mi padre adquiere un terreno para hacer su vivienda nuestra casa donde nosotros crecimos él implantó una amistad tan buena con el dueño del terreno que tenía bastante tierra que fue adquiriendo le fue vendiendo pedazos ampliando lo que era la vivienda y la parte de atrás de la vivienda lo que sería el patio no en un momento al lado de la vivienda había una galera que se utilizaba para pintura hasta un taller de pintura o chapitería la galera es una bodega grande así mismo entonces con el pasar del tiempo el señor le ofrece esta galera o bodega a mi papá y mi papá con mucho esfuerzo la adquirió ahí nace taller NB pero él siguió con la línea de pintura y chapitería reparación de pintura y chapitería luego de un tiempo eso él tenía un hermano que era el que pasaba más tiempo en el taller y más o menos como que lo administraba en las horas que mi padre estaba en su primera en su primer trabajo que era pues la educación lamentablemente mi tío enferma fallece el taller cierra por temas de que no había alguien de confianza que le diera seguimiento a los trabajos y tiempo después nosotros comenzamos a usar esto para nuestros propios carros de ahí ya no eran los carros solo de nosotros sino de los amigos y por ahí nos fuimos y un día dijimos mi hermano y yo bueno es porque no sacamos provecho de esto nos gusta y hagamos un negocio familiar de ahí nace taller NB como taller NB el nombre pues cuando mi papá lo abrió como taller de chapistería lo abrió con las iniciales de mi madre y las iniciales de él N de niña que es mi madre y B de Belisario pues que es mi padre y ahí nace taller NB como chapistería entonces nosotros tratando de seguir la línea y un nombre que es emblemático para nuestra familia pues decidimos dejarlo a sí mismo y ahí nace taller NB como taller de modificación de autos en un principio puros autos de la disciplina de drag aceleración y ya entonces con el tiempo vinimos instruyendo en el tema de lo que es el off-road incluso Belisario también sabemos que al principio tu papá o bueno tu papá era un fanático del Nissan Datsun y él compraba varios y entre varios sacaba uno y lo alistaba perfecto para él y luego después lo vendía y así entonces imagínense pues vean como un docente termina detrás de un taller que pues obviamente ha tenido unas creaciones espectaculares que ya en un rato pues obviamente las veremos y poco a poco iremos entrando en ese tema entonces vean señores como si se puede y como finalmente a uno las cosas lo llevan lo llevan o lo llevan hacia donde debe ir y en este caso Belisario padre no fue la excepción ¿no? Sí, correcto así es Tengo entendido que ustedes están en una población de Panamá que afortunadamente tiene bastante bastante controlada la situación del coronavirus de hecho la idea era tener varios vehículos pero bueno gracias a Dios tenemos uno de los vehículos más emblemáticos de taller NB y del cual queremos escuchar la historia inclusive saludos a Rui MLA también a Luis Humberto Gordon inclusive hace un rato nos preguntaban por por la Ford Ford Track Ford tiene una calidad y una tecnología bastante implícita en sus vehículos una tecnología espectacular pero yo les decía que a veces un poco lo más lo mecánico la escuela vieja a veces aguanta un poco pero ustedes en Panamá yo sé que con un motor Skyline lograron hacer una cuestión que en Panamá pocos se atrevían y que a ustedes lo tildaban de loco entonces háblennos de ese de ese momento donde 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 ustedes lograron demostrar primero a ustedes ¿no? demostrarse ustedes mismos de que hay situaciones en mecánica situaciones en la preparación de vehículos que sí se pueden mejorar y que obviamente este marcarán la pauta entonces háblenme un poco de ese tema bueno voy a voy a hablar un poco yo sobre ese tema hace como cinco años un poco más nosotros hemos tenido como cliente y ya amigo parte del taller igual que todo lo demás a Ramón Frías Ramón Frías creo que está conectado ahorita mismo viendo el live él tenía un Mitsubishi Evolution 8 y estaba él quería prepararlo para drag en ese momento hubo una transición una para no había pista de drag para correr y otros otros problemas aquí a nivel nacional y no eso estaba parado estaba estancado no había evento él decidió vender el vehículo y un día un buen día viene aquí al taller y nos dice muchachos miren esto ustedes le metemos a hacer este proyecto ustedes se animan y nosotros nos miramos y dijimos bueno vamos vamos a darle nosotros nosotros nunca decimos no a la primera siempre evaluamos lo pensamos un poco y le dijimos bueno si se puede hay cosas que se van a hacer y otras que nosotros podemos hacer y otras vamos a necesitar ayuda de otras personas especialistas en los diferentes temas que conlleva un proyecto porque un proyecto no solo hablando de nosotros no es solo en EB hay un conjunto de equipo de trabajo talleres amigos que participan y la idea es así conformar un equipo para sacar a flote un proyecto bueno Ramón se animó compró una patrol una G60 cuatro puertas impecables impecables aire acondicionado power steering ventanas eléctricas y un día me llama hey baby a mi me dicen baby hey baby estas en el taller yo si que paso voy para allá cuando viene y llega yo lo veo llegar en una camioneta y yo wow esta bonita la patrola y se baja y dice esta es la que vamos a para el proyecto así va a quedar y cuando me dijo como iba a quedar yo me le quedé mirando y le dije en serio vas a hacer a desbaratar este carro para hacer esto y dice así es que va para que tú veas que es más es más fuerte la convicción cuando uno tiene algo metido en la cabeza y tienes un norte y quieres ir a un lugar tú a veces tú haces y listo mira sabes una cosa en estos días y disculpa que te interrumpa pero esta serie de situaciones es bueno bueno nombrarlas en estos días recibí una imagen en un grupo donde estaba estaba un 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 estaba un ese es un Mustang un Ford Mustang azul con una línea blanca y al lado estaba un Chevrolet Chevette que obviamente cuesta lo que cuesta una llanta del vehículo pero con la color azul con la misma raya blanca en centro y lo único que se me ocurrió lo siguiente nadie puede decirte qué vas a hacer tú solamente tú sabes hasta dónde vas a llegar y ahí está tu convicción si tú te convences de lo que estás haciendo y lo que vas a hacer lo siembra con fe vas a cosechar positivo nunca vas a cosechar dudas y eso es importante y eso es lo que marca todo ok entonces ahora sí sigue con el relato Baby bueno correcto bueno la cuestión fue que iniciamos el proyecto que era sacar el motor TD42 diésel 6 cilindros aspirado y meter RB25 ahí lo primero que se hizo el swap la adaptación la hizo el taller Durán en Guararé el amigo Azael Durán esa adaptación pegó el motor con la transmisión y puso lo puso en la caja luego de ahí regresó a ANB y ahí entonces vino lo que fue la parte electrónica con una nosotros somos representantes de la marca Haltech Haltech para Centroamérica especialmente para Panamá y tenemos ya más de 10 años con ella mi hermano hizo la instalación y lo que fue todo se compró con un arnés universal con caja de fusible y todo y se puso a funcionar luego de eso vino el tema de afinarla del tuning que le llaman y bueno entonces pasó nuevamente a donde el amigo Durán hasta ayer Durán a lo que fue cortar el carro y hacer todo lo que fue por lo que hoy se conoce a la patrón que se cortó ahora son dos puestos todo como se ve ahorita cuando nosotros iniciamos y la gente se enteró de ese proyecto con nosotros que éramos desconocidos en el mundo del 4x4 hubo un como una pared silla imaginaria que se que se manejó por el tema de que era electrónico que era sensores que cuando se moja eso en el primer la primera cosa no va a pasar que eso no funciona que eso nunca se ha visto tuvimos que tuvimos que ser mentalmente fuertes y aguantar y tú sabes tolerar comentarios pero nosotros sabíamos para donde íbamos en verdad ya habíamos hecho la tarea y teníamos un norte aunque no aunque no la hemos vivido tuvimos un norte de para donde nos dirigíamos entonces entonces había mucha presión y mi hermano te puede contar de que de que cuando fuimos la primera vez a probar el carro tuvieron detalles como todo tú sabes cuando hay un proyecto que es primerizo siempre la primera va a ser detalle claro bueno se dieron situaciones pero nos propusimos a que el carro que fallara por todo menos por electrónica que se reviente un eje que se parte una cruceta que haga todo pero que no falle por electrónica y eso fue una tarea que nos llevó dos eventos pero lo logramos después de esos dos eventos siguieron eventos donde el carro no era el más rápido ni el más ni el ganador pero éramos constante en la pista y era atractivo y era atractivo era algo diferente y oigan lo que les voy a decir de hecho una vez estuvimos aquí a Julio Mejía Julio Mejía digamos que se podría decir que es el él inventó el camper cross en Colombia y en una de sus ocasiones él dice que en una en una carrera él manejaba un trooper un quebrolet trooper y dice que había un paisa no recuerdo ahora el nombre que corría en un LJ80 en un Suzuki mientras los troopers le sacaban en la vuelta lo que tú quieras dice él que los troopers entraban los troopers y los Mitsubishi L4 los cuatro cilindros y los otros vehículos entraban a pit dos veces y el Suzuki no paraba pero el Suzuki seguía seguía porque ese no iba a 80 kilómetros ni a 60 kilómetros pero ese no paraba y eso marca la diferencia a veces también ¿no? porque a veces no es el que más rápido va sino el que no se va o el que va de manera constante y a un ritmo pues bastante 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 seguido seguido correcto bueno al final fuimos a un evento a Santiago de Veraguas y habían carros con mucho más poder en la categoría seis cilindros que en ese momento solamente y hasta el momento solamente tenemos autos en la seis cilindros en la categoría seis entonces en ese evento carros poderosos como el de Toti también el del señor Robocop y otros muchos más por mencionar algunos de las seis pasaban iban muy a gas y entonces cometían errores o fallos en el trayecto mientras que Ramón Ramón Fría es un piloto muy técnico porque viene del área de los UTV y de las ATV sí él es un estratega yo le digo así él es el estratega porque él siempre tú lo ves que está mirando y por ahí voy y por aquí me meto y bueno hizo un recorrido tan constante que nosotros después que terminamos el segundo hit nos fuimos a relajar con los amigos un par de cervecitas y esto a oír la premiación y nosotros mismos decíamos es Ramón me decía Ramón esto quién quedará de primero quién será el primero y tiramos nuestra monedita apostando a ver y fueron llamando gente y fueron llamando gente cuando hoy le dije yo oh Ramón no quedamos de ni de nada así que y en primer lugar Ramón Fría con el con el carro y nosotros ni siquiera no lo creíamos porque nosotros ni siquiera poníamos una moneda pero la constancia en el recorrido y esa pista le cae muy bien a él porque ha ganado dos veces ya las dos veces que ha ido ha ganado en esa pista con carro que en su momento está superior de suspensión y de poder de fuerza caballo de fuerza pero bueno hace un buen trabajo le gusta le cae bien al carro la pista así que hace un buen trabajo es más de hecho allá en Panamá hay muy buenos vehículos está el vehículo de Juan Cajiménez está el vehículo de los Beitía son vehículos excelentes también está inclusive el de Asael Durán que es la Nissan Y60 que él la llevó a cuatro cilindros correcto y es el campeón nacional entonces hay una serie de vehículos y el sistema de enfriamiento excepcional también que ustedes en Panamá obviamente han escalado han escalado eso yo siento que llevan un escalón más encima que Colombia que Colombia en ese tipo de competencia ¿ya? cuéntame una cosa el Sub-Zero tenía o tiene un motor Skyline ¿cierto? si mal no estoy correcto sí el Sub-Zero tiene un motor RB25 de Nissan Skyline GTS es el anterior al Top el Top es el RB26 que es 2.6 y trae un pocotón de extras más en el cabezote este es un 2.5 te digo algo una nota curiosa el Sub-Zero este año pasado en el campeonato pasado queda tercer lugar siendo el motor más pequeño de la categoría seis cilindros por mucho en la categoría seis cilindros aquí en Panamá reina los Jeep con sus cuatro litros de fábrica seis cilindros cuatro litros de fábrica y es de ahí en adelante de ahí vienen los 1FZ 4.5 litros Toyota y los demás y los TB48 como el del señor Robocop de Patrol y somos el motor más pequeño en la categoría seis cilindros con el de Ramón un 2.5 litros turbo turbo que genera que es muy generoso al entregar poder pero sigue siendo un motor pequeño que genera mucho menos torque que el resto que el torque es algo muy importante aquí no más que el caballaje el torque entonces montamos ese motor los ajustamos y ahí está ahí está dando sorpresa cada rato dense cuenta de algo y otro de los comunes denominadores es que el indio hace la magia el indio es quien tira la flecha la flecha puede ser hecha en lo que tú quieras pero si tiene un buen indio y en este caso pues quien pilota el sub-zero obviamente ya viene de otras canchas ya las personas o los pilotos cuando ya van entrando en experiencia ya ellos obviamente atacan los suampos o atacan los trillos o las trochas de una manera diferente ya uno se baja en el caso mío pues cuando voy a una trocha pues que no voy mucho por cuestiones clínicas pero cuando voy y hay alguna parte así me bajo miro toco el barro y trata uno de cruzar pero obviamente eso lo hacen a veces los años y como dicen acá en Colombia el perro viejo ladra ladra echado entonces afortunadamente allá tiene un buen indio sub-zero tiene un buen indio y pues obviamente eso marca también la diferencia sin el ánimo y repito de demeritar marcas de demeritar pilotos porque lo que menos queremos nosotros es atentar en contra de quien sea pues para que nadie se sienta aludido pero sí quien maneja hace mucho mucho la diferencia también sabemos que ustedes que ustedes están aparte del sub-zero que otro que otro proyecto han tenido con ustedes bueno a la fecha tenemos cinco proyectos vamos para el sexto vamos a ver si a final del T-Live pues le damos un pequeño avance de lo que sería el sexto proyecto tenemos cinco proyectos comenzamos con sub-zero luego se acercó nuestro amigo Jorge Cárdenas mejor conocido como Jorge Ren con un Jeep TJ 4 litros después vino Miguel Batista con otro Jeep TJ 4 litros luego llegó entonces Toti Solanilla con su Land Cruiser el fuego con el fuego de Dios espectacular ese vehículo de hecho en una ocasión tuvimos acá Toti Solanilla yo le decía que y le manifestó mis respetos porque es de las pocas personas que se atreven a colocarle el nombre un nombre tan especial a un vehículo y pues como todos sabrán cada uno cree en lo que quiere creer yo creo en Dios creo en Dios y pues me pareció espectacular ese nombre para el vehículo de hecho creo que es excepcional excepcional y sobre todo la historia que él nos contó pues quién estaba o por qué el nombre de ese vehículo pues que que es un excelente un excelente proyecto que pues obviamente sale de Taller NB y que y que también ha cosechado sus buenos triunfos exacto así es y y por último en los proyectos ya realizados llegó con nosotros nuestro amigo también Genki Moreno que también tuve un live anteriormente contigo con su vehículo el Atom el campeón del pueblo él no es el motor más pequeño pero sí es el carro más pequeño más bajito con llantas más pequeñas tú lo ves al lado de Godfire lo ves al lado de los TJ y tú lo ves chiquito ahí pero ese pequeño chiquito es implacable no se puede descuidar nadie porque ahí va él también claro y es que Atom Atom aparte de ser un vehículo que ha entrado a competencia es un vehículo de calle un vehículo que ellos lo utilizan para diario y pues date cuenta cómo ellos han logrado hacer que su vehículo dentro de lo mucho o lo poco pues sea se ha visto mira hay una cosa casi que casi que uno como el médico cuando el médico comienza a atender a la gente se graban los nombres uno termina esos nombres entendiéndolos o grabándolos porque cada vehículo tiene su historia tiene su vida los dueños hicieron muchas cosas para poder llegar a él y solamente esa historia la conocen los dueños pero cada vehículo tiene su se podría decir su personalidad aparte su personalidad diferente y obviamente por mucho que el dueño se la dé cada vehículo hace un estilo y representa un enfoque diferente ¿no? Exacto así mismo cada auto y cada propietario tiene su personalidad todos tienen una historia como dijiste puedo 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 hablarte de anécdotas por lo menos con el carro de Totti de Totti Solanilla ese carro fue una una lucha contra el tiempo porque queríamos llevarlo por primera vez a un evento de ellos del club de ellos en Santiago y amanecimos le dimos la vuelta al reloj y adivina no pudimos no pudimos resolver el problema por un problema técnico del motor de arranque no hacía girar el motor lo suficientemente rápido para que hubiera lectura y tirara chispa y eso nos frustró un montón porque el carro no pudo salir el tema fue que en Santiago cayó un diluvio que el evento se tuvo que lo clausuraron porque se inundó era demasiado de agua y tuvimos esa suerte de que el evento se suspendió allá también pero mira esa suerte no date cuenta y Dios jamás deja a sus hijos en vergüenza y el nombre se llama el nombre del vehículo es el fuego de Dios ustedes no fueron y ese día no hubo evento sonará extraño sonará raro y repito pues cada uno cree en lo que quiere pero las cosas no son coincidencias nada es coincidencia en esta vida y menos aún la historia que tiene ese vehículo como tal yo pienso igual nada es coincidencia pero como dice cada uno cree en lo que quiere pero igual lo que si fue verdad fue que cuando viramos hacia afuera el taller era de día y empezamos en la mañana del día anterior había un sueño tremendo pero se quería cumplir si hay una cosa pues sin vanagloria que nosotros pues como negocio nos compenetramos tanto con los proyectos que a veces hasta pecamos de entusiastas porque nos metemos nosotros nos comprometemos esa es la palabra hay un compromiso el compromiso eso no acaba en taller en EV cuando el carro se tunea para los que nos siguen nosotros vamos al 90% o más de los eventos acompañar a nuestros clientes no eso fuera a costo de nosotros ¿por qué? porque es ¿cómo te explico? es nuestra responsabilidad nuestra responsabilidad nuestro nombre nuestra imagen que esos carros hagan el mejor papel posible en unos eventos entonces nosotros nos tomamos muy en serio eso y los que trabajan con nosotros están al tanto de eso y lo saben y les apuesto algo les apuesto algo que eso es lo que hace la diferencia y repito nuevamente lo digo no hablo de marcas no hablo de talleres no hablo de nada sino que eso marca la diferencia en estos días hice un pequeño en vivo con carpas anacondra ellos hacen carpas de techo y hacen otra serie de elementos para estar afuera y sabes una cosa que a menudo con ellos quien le compra se vuelve un amigo y pues de seguro con ustedes exactamente lo mismo porque cuando uno hace algo que le gusta obviamente uno termina buscando detrás del negocio uno termina buscando finalmente un amigo a los que nos gusta esto sencillamente nos gusta a nadie le gusta más o menos le gusta o no le gusta entonces termina uno con un amigo termina uno con un allegado a la vivienda y obviamente como ustedes dicen y eso es especial que el negocio de ustedes no se termina en la puerta cuando el vehículo sale sino que obviamente para ustedes es mucho mejor seguir en eso y de una u otra forma garantizarle a la persona y repito como decía hace un momento que hizo un negocio con ustedes tiene un vehículo excepcional o como él lo quería y que de una u otra forma también consiguió unos amigos que en este caso es Taller NB Iván es que te repito no es lo mismo que nuestros amigos y clientes porque son más amigos ya que clientes no es lo mismo que vayan a un evento y tengan un problema y que algunos de nosotros pueda ayudar para resolver y puede pasar que no se resuelva como no es lo mismo eso a que pase y no estemos siempre queda siempre queda el detalle de que pero si ustedes hubieran estado tal vez hubiéramos podido resolver entonces es algo que nos tomamos como te dije muy en serio nuestros clientes están al tanto del esfuerzo que se hacen en los eventos porque han pasado cosas que se dañan partes hay cosas que hemos podido resolver hay otras que no Iván son cosas que inevitable pero si es un respaldo a lo cual nosotros cuando aceptamos irnos al 4x4 igual que en drag pues vamos al 100% con nuestro cliente a ver a morir en la pista ahí morimos nosotros allá finaliza el copo o nos va muy bien a todos o nos va muy mal a todos pero juntos y algo muy bonito algo muy bonito que hemos logrado a través del tiempo pues lo primero es las amistades ¿verdad? y lo segundo es que hemos logrado sin hacer un team porque no somos un team yo considero que somos una familia hemos logrado el punto en el que tenemos 5 carros compitiendo en la misma categoría gracias a Dios un ejemplo es este año que pasó teníamos la pelea del primero segundo tercero y cuarto lugar entre los 5 carros que representan al taller y fue algo tan bonito porque era algo ya como que como que entre ellos mismos no había riña no había pelea no había diferencia a pesar de que cualquiera le podía quitar el lugar al otro entonces era una sensación tan bonita de que por ejemplo en una de las carreras creo que fue a Genki en el primer hit se le daña el alternador a uno de los clientes de nosotros ya había terminado la carrera y tú veías la ayuda la intención sacamos la batería del carro de Jorge Ren la pusimos en el carro de Genki Genki corrió con la otra batería ya full cargada ya había otra batería más por si esa no funcionaba para ponerlas en paralelo y ellos mismos o sea no había que ir y tú crees que podamos ayudar a los que en otra ocasión de repente ya han dicho no si me va a ganar y si hace mejor tiempo me destrona no, no, no dale aquí que corra que necesita vamos a hablarlo vamos a traerlo vamos a llevarlo y es una cosa increíble lo que hemos logrado entre estos cinco competidores de la misma categoría que todos gracias a Dios están en el top five gracias al esfuerzo de ellos porque al final del día el esfuerzo de ellos el que nos lleva a nosotros el granito de arena de nosotros es en decirles mira te recomiendo esto si quieres lograr esto podemos ir por esta vía y pues tenemos que ser agradecidos con ellos que con el esfuerzo económico nos escuchan y eso nos ha llevado a tener éxito no siendo los más caros no siendo los más grandes y los más ostentosos pero creo que tenemos cinco proyectos bien equilibrados no con lo mejor de cada cosa pero con un buen equilibrio un buen balance y eso los ha llevado a ellos a tener buenos frutos mira aquí nos comenta Ocho Muñoz que ninguno de los competidores tienen rivalidad y eso es posible lograrlo inclusive Fernando Chang dice que eso se llama respeto y pasa cuando tú eres profesional en lo que haces sea lo que hagas cuando tú eres profesional vas a respetar a todas las personas y sabes una cosa en una ocasión tuvimos también aquí en un en vivo a Juan Pablo Klopatós Juan Pablo él es piloto de prueba de Land Rover de Jaguar y es piloto de calle pero él dice que la primera vez que fue a una trocha con barro a una ruta con barro él vio una familiaridad tan grande una familiaridad tan excepcional que él de una se dio cuenta y comparó obviamente el automovilismo o la familia que se logra en el automovilismo y la familia que se logra en el off-road es totalmente diferente no sé si es mi mi manera de verlo pero quien logra un amigo en el off-road va a tener un amigo de verdad y como tú decías este salió salió el vehículo y ya había otra batería y todos en pos de que todo el mundo gane y cuando uno está en una trocha cuando uno está en un evento y por lo general las personas que están más cercanas o salimos todos o no sale nadie entonces eso el que come barro comienza a tener ese gusto por los amigos que conoce y se terminan siendo pues terminan siendo compadres como Edwin Ortiz que está conectado que los conocimos por allá en una trocha en 2012 y hoy en día es padrino de uno de mis niños y pues así sucesivamente entonces ahí se logran buenas familias y muy muy buenas experiencias como nos dice aquí Cristian Llorente otra cosa es la ruta la exigencia y te hace sacar lo mejor de ti y de los que están contigo es totalmente cierto y aquí les Abdul dice es que en 4x4 un carro jodido en la mitad del trillo es cosa seria pero nunca nunca nadie deja un amigo atrás en trillo en trocha pues o rutiqueando como dicen en Venezuela o en una travesía como dicen en Argentina eso por lo general no sucede exactamente exactamente y así tenemos anécdotas mira que aquí hablando y conversando me he recordado unas palabras de un cliente que es cliente actual y cuando llegó aquí al taller se sentó y me dijo Belisario yo quiero hablar contigo quiero tocar un tema y puedo hablar franco y yo claro que sí porque aquí se trata de hablar lo más sincero con claridad posible porque así es mejor me dice yo soy de la capital y me dice ¿cómo tú me garantizas a mí o quién me asegura de que tú le vas a dar el mismo respaldo o apoyo a mi carro o le vas a sacar el mejor rendimiento que a los carros que son aquí locales de aquí del área y yo le respondí le miré yo bueno con la misma claridad que me estás hablando te voy a contestar nosotros somos lo suficientemente profesionales para para trabajar tu carro y el carro de quien sea y sacarle el 100% igual que a todos todos por igual todos esa ha sido la clave esa ha sido la clave de de nuestro de creo y lo puedo decir abiertamente de nuestro éxito con nuestros clientes y van aquí llegan cada uno llega hasta donde su presupuesto le permite y se le saca el 200% de cada dólar que gaste para que no ocurra ningún tipo de ese tipo de malentendido aquí es así y ellos ellos ya hoy día gracias a Dios todas esas dudas se desvanecieron y ellos están claros que aquí nosotros les entregamos los carros en óptimas condiciones incluso si el carro no está en óptimas condiciones somos los primeros en decirle no lo lleves no lo lleves si ellos insisten bueno son los dueños y tampoco podemos decirle que trancarle la puerta no lo vas a sacar verdad pero pero somos los primeros en decirle no lo lleves el carro no está bien y las dudas se han dado al punto que ellos están claros que el carro sale bien de aquí y que en la pista ellos son los que tienen que defenderse detrás del timón ahí se define el asunto el 50% el 50% lo hacen ustedes el 50% ya es el el piloto y el factor suerte que siempre está la fortuna siempre está presente pero bueno si sabemos que el offroad no es como el drag que tú ves la línea recta sabes de dónde sales y sabes dónde llegas el circuito pues tiene curvas pero una vez que das una vuelta ya tú sabes cómo es acá la peculiaridad de las competencias acá es que primero que es el domingo no hay práctica tú llegas el domingo bajas el carro caminas la pista a pie la mira pero tú ves dónde hay charcos ves dónde hay subidas dónde hay un hueco no sabes qué hay en el charco ni cómo está ni dónde está más profundo ni dónde está más llanito ya con el tiempo ya tú agarras una vara y vas subiendo por aquí por acá no pero ahí está el tema suerte tú vas rápido y tú ya sabes por dónde tienes que entrar en el charco y de repente el carro te hizo una movida extraña y entró por donde no deberías entrar y que te quedaste entonces el que dice que la suerte no está presente pues se equivoca sí está presente y juega un papel determinante no lo es todo pero sí está totalmente cierto de hecho y como les decía hace un rato todo va en el piloto y pues obviamente ustedes hacen un trabajo excepcional bueno ahí yo sé que tienen tenemos cosas para ver tenemos motores tenemos un poco de oído pendiente para ver así que pues mientras vamos hablando pues vamos qué les parece si vamos prendiendo vamos mirando esa insignia que tienen detrás porque de hecho muchos de los que están conectados vi que son asiduos fanáticos del Sub-Zero pues obviamente el nombre a mí me lleva Mortal Kombat cuando por allá se jugaba Super Nintendo y finalmente pues es un nombre porque Sub-Zero era de los que yo escogía cuando jugaba Mortal Kombat y eso es peculiar y es llamativo yo también salió de allá hay una casa modificadora en Emiratos Árabes Unidos en las redes que se llama Zero Racing ellos se dedican full a patrol tiene algunos proyectos fuera del lote pero creo que de por ahí vino dale Tadito Tadito arranca el carro vamos a arrancar Sub-Zero bueno señores con nosotros Sub-Zero aquí en vivo saludos Alberto Carcosio que se conecta bueno ahí ya está mira están pidiendo que arranquen el Sub-Zero oye ya te voy a llevar más cerca hágale sí señor denos denos la travesía el paseo por Sub-Zero por favor dale la vuelta este es el RB25 ya tiene un turbo ya tiene un turbo más grande ¿cuánto da en calle Sub-Zero? ¿cuántos caballos da en calle? bueno ahorita mismo los números de Dino Dynamic que es la marca que nosotros representamos es de 236 con 325 o 325 de torque super super espectacular unos números muy bien hechos ¿sabe? 12 PCI tira este turbo carga este turbo inyectores inyectores dinámicos de 1000cc a una misión marca Gredy aftermarket ya para para ponerlo a respirar mejor vamos por acá adentro para que vean la suspensión en marca ORE sí ¿cuántas pulgadas lo subieron? ¿qué tipo de llantas y dimensión? tiene una Maxxis Trepador la versión 1 estas son 38 y medio 38 y medio que es lo que el dueño quiere porque después de esa medida él es muy estudioso hay que reforzar diferenciales y bueno le voy a pasar aquí para que mi hermano relate adentro el carro pues sí el carro está equipado con una Hantage 2500 que es una de las computadoras topes de la marca con su race pack que es un tablero digital para ver toda la información posible del motor el map sensor presión de aceite ahorita tenemos las cosas críticas que pueden dañar el motor para así monitorearlas y saber si el motor está en un momento sano o no a pesar de eso pues adicional a eso tiene protecciones que igual si el piloto o el copiloto no logra ver a tiempo que esto está en valores inadecuados la misma computadora va a proteger el motor le baja RPM y en un momento lo va a apagar si nadie se da cuenta ella lo va a apagar va a parar el motor y el motor se apaga y bueno se pierde la carrera pero se gana el motor total o no o no sucede un accidente porque posiblemente ciertas cosas llevan ese accidente en carrera muéstranos un poco el interior por favor del sub cero tiene sus butacas independientes tiene su su batería aquí adentro con su kill switch para cualquier cosa eliminarlo por temas de los cinturones de seguridad pues se le implementó el arranque aquí en el en el freno de emergencia si el carro por cualquier razón hay que parar echar para atrás y se apaga o cualquiera cosa uno lo puede arrancar fácilmente aquí porque con el cinturón es un poco incómodo alcanzar hacia el frente tiene bloqueo al revés con su compresor creo que está un poco oscuro ahí pero aquí tiene su su tema es su compresor con sus dos bloqueos delantero y trasero al revés dependiendo de la pista se corre con bloqueo solamente adelante o en los dos las pistas que no son tan difíciles y los obstáculos no son tan profundos y nos permite correr solamente con bloqueo atrás nos da mejor maniobrabilidad y desconectamos el bloqueo adelante y corremos con mejor control del carro y sin perder tracción que más te puedo contar pues nada creo que tenemos unas bombas de gasolina para ser capaces de abastecer un motor que haga mil mil doscientos caballos así que está bastante sobrada por ninguna razón debe fallar no no va a quedarse sin es una bomba aeromotif el carro está atuñado con etanol con E85 de la compañía Ignite ese es el mapa con el que usualmente corre también tiene un mapa con 95 octanos para usarlo de diario un trillo una cosa larga que tú no vas a tirar 115 dólares en combustible para un trillo tú utilizas tu gasolina normal de estación regálame regálame sonido del carro por favor que la gente está pidiendo sonido ahí EOPG guión bajo dos está pidiendo sonido del vehículo ahí va ahí está sí señor espectacular espectacular regálame un paneo exterior por favor del subzero o perdón sonido delante sonido delante por favor ok te voy a mostrar te voy a mostrar algo de fuego aquí dale para ver espectacular otra vez otra vez dale dale una vez más para la gente ahí va excepcional excepcional sí está la gente emocionada eso Fernando Chan Edwin Ortiz Revilla 4x4 también tenemos aquí conectado desde Albania Buhar permítame los saludos Buhar Hassan Yari desde Albania conectado escuchando el sonido de ese de ese Nissan motor Skyline turbo con doscientos y tantos en calle obviamente un 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 proyecto súper súper especial súper top particularmente a mí la Nissan Y60 me parece un excelente vehículo un vehículo que permite muchas cosas y vean en Panamá como como ya el nombrado vehículo de Asael Durán y en este caso Sub-Zero obviamente ha hecho la diferencia ¿no? ahí lo cerramos para que lo puedan observar tiene algunos rasguños de tiene algunos rasguños de marca de guerra pero bueno tú sabes la lámpara si has visto los videos este carro se le ha dado duro así que igual que a todos permíteme permíteme mostrarle a todos los que están siguiendo el live bueno algunas cositas que tenemos por aquí aquí les muestro el motor de Red Devil ese es uno de los jeeps TJ clientes de nosotros el señor Miguel Batista él cuenta este es un jeep un motor 4.8 litros ya está estroqueado con un kit de turbo de la marca Bank Power completo aquí está que está esperando nuevo hogar o sea va para otro chasis aquí tenemos el carro dime si de hecho por ahí escuché Red Devil que lo nombraron al principio que pues supongo yo que está por ahí y pues ya acabamos de ver el motor exacto aquí está aquí está el carro del señor Cárdenas que está en cirugía en la última competencia como se llama ese carro disculpa este es el Low Profile ok este carro cuenta con otro motor 4.0 este está 4.0 pero es super cargado está super cargado por un un charger de la marca Sprintec ok ok 7 litros cuánto da cuánto da en calle bueno este carro en dinamómetro está tirando 175 195 caballos con con 265 con 265 de torque muy buenos números también ya está ya está próximo lástima que que no pudimos arrancarlo para esta fecha pero ya está próximo para arranque y para los trillos para la trocha como usted dice claro claro y por acá eso nos pregunta también disculpa EOPG donde está el Nissan Skylight que tiene y pues sigue y ahora nos sigues mostrando sigue engalanándonos esta tarde por favor bueno este es la reciente adquisición del señor Miguel Batista este es un TJL o LJ LJ buscando un poco más de distancia de wheelbase de rueda a rueda para un próximo proyecto próximo que para acá viene el motor que te acabo de mostrar para ese chasis y bueno cuando volvamos a hablar que espero sea pronto vamos a te voy a mostrar que se ha hecho con este carro míralo bien míralo bien de hecho quedamos quedamos en un compromiso pero la primicia del en vivo apenas esté listo ese no te preocupes es una buena sorpresa vamos a estar trabajando mancomudadamente con el señor Waldi de Waldi Offroad si espectacular espectacular Waldi tiene toda una escuela y una experiencia super super excepcional sabes así que este es un proyectito quizás para el otro año veamos cómo va va surgiendo va evolucionando el proyecto y cómo está cómo va a estar el tema de la pandemia y los demás de los eventos porque eso está todo clausurado ahorita estamos tratando de prepararle los carros a los clientes para poder hacer trillo o trocha como como ruta hay muchos nombres pero es lo mismo porque lo que se lo que se piensa es que de repente eso es lo que se va a poder hacer entonces estamos preparando los carros justo para eso para que puedan ser utilizados para esto ahora perfecto perfecto de hecho si tienes alguna pregunta que nos quieras hacer y seguimos conversando hay mucho hay mucho tema así que tú tira pregunta que estamos aquí para responder primero que todo por ahí pidieron ver el Nissan Skyline que tiene y segundo también sabemos de que ustedes no solamente están en la aplicación o en el mejoramiento de vehículos off-road para competencia sino que también están en el Racing entonces háblennos un poco de ese tema del Racing porque es digamos que otra 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 parte que también ustedes abarcan allá en en Panamá correcto nosotros nosotros en la categoría de drag aceleración que le llamamos acá ya tenemos muchos años compitiendo y luego dando soporte técnico a clientes y asesorando pues metiéndonos en este dolor de cabeza que son los autos pero que tanto nos gusta te voy a mostrar mira esto es un Nissan Skyline R32 esta es una versión mismo he dicho son bastantes especiales fueron uno de los primeros el primer modelo R32 que hubo este cuenta con un motor RB26 un 2.6 litro con todos los juguetitos Iván con todos los juguetitos ahí está sí señor sí señor totalmente cierto ahora decías que esto es un dolor de cabeza pero es como la muela sabes que la muela te duele pero no quieres que te la saquen esto es exactamente lo mismo sabes que es un problema pero no vas a dejar de ir a barro no va a dejar de gustarte no exactamente vamos aquí ya terminándolo esto es una de las cosas que más le gusta a los seguidores de Nissan lo que es el trasero del auto bueno este es el trasero de esta belleza este carro ha tenido mucho tiempo por hablarte con nosotros un par de demoras inesperadas y bueno ya el carro es funcional estamos haciéndolo un par de retoques y por ahí en las redes verás que como evoluciona el tema ya viene el tuning tema de tuning con Taito que es el afinador sí y bueno ya estamos próximos a solucionar ese tema pues bueno pregunta este ese carro ya tiene sonido sí tiene sonido podemos escucharlo si es posible vamos a vamos a arrancar vamos a preparar algo para arrancar damos segundos ok tranquilo saludos a Toyota Stinger que se conecta también a esta hora de la tarde mientras tanto vamos a ir saludando porque hay gente que está conectándose también que acaba de llegar Genki Moreno hace rato está con nosotros pues disculpa por no saludarte en el momento pero gracias por estar conectado con nosotros también a Miguel Batista que está en sintonía Ricardo Ricardo C4 Tito Guaro Vergara 2420 desde Panamá Antonio PS826 Fernando que también está con nosotros Humberto Vélez también también tenemos por aquí también tenemos por aquí saludos a Orlando que también está con nosotros hace rato no lo podemos dejar mucho tiempo porque estamos haciendo un tema del radiador vamos a nadar para que la gente lo pueda escuchar bueno escuchamos somos todos oídos ok espero les haya gustado oírlo por ahí vas a ver videos más largos para que puedan apreciarlo mejor finalmente todos los que estamos acá nos gusta el olor a gasolina el aceite y la grasa epa epa es bueno es bueno de esa característica pues imagínate en esta hora de la tarde uno en cuarentena pues va a ser totalmente la diferencia bueno mi hermano quiere mostrarle su proyecto personal voy a ustedes ustedes miren el paisaje ahí va pues sí aquí vamos a ya ese no es el taller bueno ese dice mi esposa que ese es el segundo taller el estacionamiento de mi casa el estacionamiento mío pues aquí tenemos algunos carros que estamos reparando una 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 ahí veo una patrón esa es la una nissan navarra navarra este np300 frontier excelente car excelente car ese es mi carro de uso diario mi vivienda a la orden a disposición por acá en el interior que puedas viajar por acá de hecho es un propósito que nos hemos hecho Belisario que apenas pase toda esta cuestión de la pandemia poder ir a Panamá y pues obviamente conocer con las personas que nos hemos conocido de manera virtual y pues no está por demás ir a los eventos entonces cuéntame ese red débil ahí perdimos un poco comunicación bueno ahí está Belisario caminando por el espacio donde tienen el taller donde está su vivienda mientras tanto vamos a ir saludando Ríos Carlos que se conecta también este Aquiles Abdul ya está con nosotros y ese red débil ahí perdimos comunicación ya me escuchas bienvenido al segundo taller sí señor te escucha te escucho perfecto bueno este es el red débil este es el el dueño del motor que estaba ahí arriba allá sí este es el dueño del motor que estaba ahí arriba que próximamente va para el chasis negro que vamos a preparar mejor bueno este esta es una primicia este chasis el red débil ahora pasa a ser mi propiedad y será un carro totalmente de trillo es un carro de esparcimiento lo vamos a volver un carro de esparcimiento un carro que pueda hacer rutas trillo llevar a mi familia a pasear por ahí los fines de semana creo que tendrá una vida más tranquila pero sin dejar de ensuciarse ¿no? por otra parte aquí yo no diría yo no diría yo no diría tanto una vida más tranquila más bien una vida más activa ¿no? sí también 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 una vida más activa este otro de acá este es como mi hijo más grande este es el carro que me compré cuando comencé a trabajar con mi salario que lo he armado con mi salario que es viejito pero es de esos viejitos que tú quieres y no los quieres dejar ir y por más oportunidad que tengas no los vas a dejar ir bueno este muere conmigo sabes una cosa de hecho la vieja escuela hace unos sábados tuvimos a Lucho Mendoza Jr él es campeón de drift en Perú y obviamente una de sus primeras recomendaciones para hacer el drifting es los vehículos de vieja escuela el Nissan Skyline de hecho él tuvo un Nissan de eso y la vieja escuela siempre será la vieja escuela ok obviamente vendrán cosas buenas pero la vieja escuela pues siempre estará ahí ¿qué nombre le tienes a ese? porque pues obviamente todos los vehículos tienen nombre bueno aquí hay una una pelea de intereses siempre le hemos dicho el red el rojo y hemos tratado de buscarle algo un poquito más más curioso y hace un tiempo hice una como una encuesta a ver qué me decía la gente entonces está entre red killer o el red simplemente está entre uno esos dos mira y qué motor le tienes al red bueno este es un pulsar GT IR full japonés tú sabes que a los Skyline le dicen los Godzilla ¿verdad? Sí, claro que sí este es un Godzilla o Gokzuki como sería en Japón este es un carro o wheel drive tracción en las cuatro ruedas el motor es un SR20 este motor está totalmente forjado tiene pistones pielas cigüeñal balanceado para ellos ellos de fábrica giran 7500 RPM este hoy día está preparado para poder girar seguro 10.000 10.500 tenemos para girar el 50% más o como aquí tenemos con nosotros a Mavi de Explore 4x4 Colombia él tiene un Toyota un 4.5 turbo también y mira mira como mira como te pide el red para trocha no creo Maddy no creo el red cuánto da en calle ya lo probaste en el Dino sí hace mucho tiempo no con esta configuración el carro ahorita mismo la pandemia la he utilizado como todo estaba un poco lento para restaurar y hacer las cosas ya como yo quería cambié una misión que tenía Excesiv por esta misión Gato Performance cambié el sistema de inición por estas bobinas mucho más grandes y más potentes y cambié el turbo que tenía por este que es bastante mucho más grande es un Bot Warner S300 Big Core que es capaz de generar 1200 caballos el motor realmente está preparado para eso el motor yo lo preparé para que soporte 1200 caballos la pieza que más pronto se puede romper aguanta 1200 caballos pero mi intención es adquirir 800 750 800 por el tema de la transmisión que ya de ahí en adelante las transmisiones se rompen y entonces no tengo interés en ir más allá de eso el carro anteriormente con un turbo más pequeño una admisión más pequeña todo más pequeño básicamente por fuera del motor generamos 500 caballos y hacía un tiempo de 11 hizo el mejor tiempo fue 11.2 en pista rompiendo la transmisión en ese pase tiene para mucho más puede ser más rápido pero ya toca ir a la pista y hacerlo mientras tanto ese es nuestro mejor registro 11.2 bueno oye oye Belisario escudería 405 custom car él también mapea vehículos y obviamente explore 4x4 colombia ya de una le están consiguiendo oficio al red ya mi amigo madri dice que suspensión y llantas mt y listo gana el dakar bueno ya tiene oficio que es lo importante no te suena si si el red pues como te dije queremos restaurarlo en lo posible para darle comodidad para la familia pero si créeme que con el tiempo yo ya yo me sé ese cuento que yo mismo me estoy tratando de creer de que no el motor se queda stop yo no le voy a hacer nada ese es el mismo cuento de todos mis clientes yo no se los creo y todavía no me lo creo yo del todo quizás con el tiempo podemos ver un turbo ahí o algo y ir mejorándolo para divertirnos un poco más pero si definitivamente definitivamente que esto es una pasión en algunas personas dicen que es un vicio pero yo le diría que es una pasión mira es que yo creo que la pasión a veces acaba no hay pasiones que a veces acaban pero los vicios entre tú más vamos a ponerle esto aquí un momento ah no 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 pero entonces pongámosle esto que es más grande así pero es que me falta por acá en esta esquina y como ya he repetido en múltiples ocasiones este mi hija mayor quiere de 15 años un carro le voy a tratar de conseguir un Suzuki un Samurai que no ande mucho cierto porque si a ella le gustan los carros la plata que tenga no se la va a acabar y a gastar en cosas malas obviamente se la va a gastar gasolina en el taller si me entiendes entonces esa es una manera de alejarlos de como de esos mundos esos mundos pues que están ahí que ellos deben conocer pero que de todas maneras en uno padre está a tratar de al hijo mantenerlo ocupado en algo y como nos dice Carlos Fernández este es un estilo de vida ya ahí nos hacen una pregunta nuestro copresentador Rafa Gascon para trocha turbo o cargador cuál de los dos bueno los dos son excelentes productos bien el tema es hacerlo las cosas adecuadas hay un mito con los superchargers que es el tema de la de la correa cuando se mojan cuando cogen lodo que se patinan el carro pierde eficiencia ya no levanta el libraje que necesita siempre y cuando tú lo adecúes pongas una buena tensora la correa es algo muy importante ellas traen estrías verdad pero no todas las correas tienen la disposición en las estrías para el uso que tú le vas a dar una correa que solamente tiene las estrías rectas líneas rectas en una trocha o en una competencia te va a hacer pasar un mal rato porque ella no tiene cómo liberar el agua ni el lodo mientras tanto por ejemplo en la marca Gate no sé si ustedes allá también la ven también en correas en fajas hay una que se llama Micro V ellas tienen unas entre las líneas tienen unas ranuras que disipan la humedad y si tu tensora está buena y tienes una buena correa como esta o en alguna otra marca que haga una similar o también existen engranajes que son con dientes no con líneas y usted puede poner un supercharger y no le va a pasar nada le va a funcionar idéntico con un turno o sea que yo diría que cualquiera de los dos bien hecho excelente ok perfecto perfecto saludos a judo KACB desde Nicaragua que también se conecta en este momento de hecho Flor 4x4 él tiene un Toyota él tiene un Toyota serie 73 turbo y pues él lo lleva a trocha él lo lleva a trocha y pues obviamente también él está empapado de los turbo cargador o turbo para 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 trocha siguiente pregunta cual ha sido el vehículo perdón no corrijo la pregunta cual es el vehículo para ustedes más óptimo para hacer una modificación en qué aspecto o sea en el una modificación para off-road para competencia Jeep JK sin temor a equivocarme y lo dijo rápido sí sí de hecho Jeep JK y un poco pues por lo por lo que permite muchas muchas cosas y el espacio el vano motor en fin es como un ledo hay de todo exacto exacto de hecho Jeep Jeep es el vehículo que más accesorios tiene para quitar para poner para cambiar es el que tiene más de todo de todo es algo curioso el Jeep adquirir el vehículo es caro porque son un poco costosos bajan muy poco de precio pero si logras tener el vehículo ya tú tienes la vida resuelta porque encuentras infinidades de compañías que te hacen piezas de buena calidad y con diferentes presupuestos y lo puedes hacer acto para cualquier tipo de hobby que tengas en el 4x4 sea trocha competencia el nivel lo pone el poder adquisitivo de cada persona pero con precios cómodos puedes poner un buen Jeep a un buen nivel ok otra pregunta y se las voy a soltar a ustedes aquí nos dicen tengo una Ford Explorer 2010 4x2 ¿le puedo poner todo lo que le falta y hacerlo 4x4? si se puede en la Ford Explorer 2002 2010 2010 es 4x2 y quiere saber si se puede hacer la 4x4 4x4 la respuesta es si se puede la la contraparte es si realmente es rentable lo que vas a gastar en hacer la 4x4 o es más rentable comprarte una 4x4 u otro vehículo que tenga más acceso a piezas de modificación de alto performance por ejemplo a diferencia de los vehículos vieja escuela que en los vehículos vieja escuela sencillamente comprabas el transfer comprabas el cardán y pues obviamente instalabas mecánicamente ¿cierto? lo que dice es cierto mira los vehículos pues a medida que fueron llegando nuevos vehículos obviamente todo depende de una computadora central ¿ok? obviamente Ford es una marca que le imprime a sus vehículos una tecnología bastante excepcional y al venir la Ford 4x2 la computadora está asumiendo que ese vehículo solamente va a tener tracción trasera tendrías primero que cambiar la computadora o testear o mapear la computadora y decirle listo de ahora en adelante vamos a tener una tracción delantera que se va a habilitar cuando yo este botón lo presione ¿cierto? o cuando yo haga en esta palanca esta serie de situaciones ese es el primero como segundo obviamente necesita adelante un sistema de engranaje que no lo tiene la 4x2 que va a costar un dinero entonces como tú lo decías hace un momento ahí tiene uno que comparar entre miércoles ¿será que le meto y vamos a darle un valor un valor cualquiera a un vehículo que vale 8000 ¿será que le meto será posible que le meto 5000 y me cueste 13000 o sencillamente vendo este en 8000 y consigo los mismos 5000 y ya lo consigo listo entonces es un poco la eficiencia la eficiencia del dinero como tal no lo que cueste porque poderse hacer se hace pero es lo eficiente que puedes que puedes hacer tú con tu dinero te ahorras meses o semanas en un taller y sencillamente vendes y compres uno que tiene 4x4 que es otra de las opciones y es lo que incluso nosotros también a menudo tratamos de recomendar y eso asumiendo que todo salga genial y perfecto esa es otra de las opciones temas de adapte y de reprogramación que no lo reconoce el sensor para activar el bloqueo que no reconoce si la 4x4 entra por electrónicamente que la computadora no lo reconoce que hay que configurar y cosas que pueden ir saliendo y costando dinero totalmente y que en el peor de los casos en un trillo en una competencia o en una trocha o en la misma calle común el vehículo se bloqueó y se apagó porque la computadora quedó mal mapeada porque en definitivamente lo que hiciste no era lo adecuado o electrónicamente el sistema electrónico tenía un error por allá guardado y ese día lo botó y ya no andó el vehículo más ya exactamente inclusive acá nos dice nuevamente César David nos está escribiendo de Ecuador dice que lamentablemente en Ecuador ese año 2010 en Ecuador no llegaron de ese año 2010 y el nuevo modelo pues se va de mi presupuesto pero bueno igual César si se puede hacer pero obviamente debes tener en cuenta unos parámetros iniciales unos parámetros que te podrían llegar a fallar en cualquier tipo de momento y pues ya tú analizarías en todo caso uno tiene el vehículo que su bolsillo puede tener hace mil cosas pero eso es lo que uno puede a lo que uno puede llegar yo le recomiendo yo le recomendaría a César si se decide en un momento dado hacer el hacerlo 4x4 que estudie bien todo lo que involucra hacerlo 4x4 y que lo haga lo más semejante a una 4x4 original el tema es que estamos hablando de una 2010 son carros que traen mucha tecnología y la tecnología es buena yo no voy a decir que es mala pero para efectos de este tipo de modificaciones se puede volver en tu contra si no haces todo al detalle mira inclusive date cuenta que él está bien enfocado César de Ecuador está bien enfocado porque dice que ha vivido una 4x4 son unas bestias dan miedo pero le encantaría una pues obviamente la Ford la Bronco como tal es un top en todo su sentido en el espacio en la estabilidad en el motor en la relación peso potencia y pues la la Ford Bronco es un buen un buen una buena plataforma sobre la cual puedes ir incluso estos vehículos fueron trajeron una electrónica pero ellos permiten hacer muchas cosas ¿no? son de esos vehículos de vieja escuela que tú les puedes quitar la mitad de la electrónica y ellos van a seguir funcionando entonces eso con los años fue desapareciendo en todas las marcas porque obviamente las condiciones de seguridad para el manejo de los vehículos fueron siendo mucho más estrictas pero la Ford te permite pues muchas muchas más muchas más muchas más cosas sí de hecho se fueron enfocando en temas de confort y todas las marcas fueron más enfocadas en pick-ups o camionetas más de ciudad que de off-road seña de esto es que tú hoy día ves carros modernos pick-ups modernos que tú lo ves levantadísimo pero sin embargo no te cabe una llanta más de 33 mientras tanto tú agarrabas cualquier carro antiguo cualquier carro de una edad un poco más avanzada y con un par de cosas levantar unos chacles estirar unas hojas de muelle tú metías unas 37 ahí entonces ahí tú te das cuenta de la diferencia del mercadeo y comercialización de las marcas en cuanto a los pick-ups y camionetas mira y ese y ese ha sido el común denominador de todas las marcas y repito aquí nos no estamos buscando nosotros hablar mal de las marcas ni mucho menos pero finalmente ese eso fue lo que lo que siguió vendiéndose y a eso pues apuntaron todas las marcas por ejemplo los SUV que son como como vehículos 4x4 mix 4x4 crossover que les dicen también hay mucha gente que los utiliza 4x4 pero obviamente si hablamos y vamos a hablar de un caso en específico de la Nissan Pathfinder cuando ya comenzó a traer mucha más tecnología eléctrica ya se despegó un poco ese segmento donde podíamos desarmarla completo solo utilizarla para off-road y así cada vehículo se fue alejando un poco un poco pues como de esa línea y cada vez más los ingenieros diseñan cosas espectaculares pero evidentemente no cosas para gente loca o para gente un tanto anormal como nosotros que no los vamos a utilizar para lo que fueron pensados o para lo que están en una vitrina así es así es por aquí este por ejemplo es más César dice que la suspensión 6 pulgados vale 500 dólares para la Bronco está súper entonces vete por la Bronco César que pues sería una espléndida elección y como tengo un vehículo que te permite muchas cosas ya tienes un excelente motor tienes unas excelentes transmisiones porque yo he visto transmisiones de Bronco pasar a otros vehículos entonces ellas te van a garantizar una buena una buena una buena vida o una buena trocha o para lo que tú finalmente termines utilizando el vehículo ¿qué es lo nuevo? ¿qué se viene con Taller TNB de Panamá? bueno para este el plan el plan se ha trazado simplemente por el tema pandemia tú sabes que es inevitable que se pospongan muchas cosas bueno este año o cuando en el tiempo que se nos permita volver a las pistas tenemos nuestro primer auto en la categoría cuatro cilindros es el auto de nuestro amigo Matías Ureña él es un competidor del área de Santiago de Veraguas que está en la cuatro cilindros con un Suzuki Samurai pero con un motor 3RZ de Toyota ya ese es un Suzuki Samurai verde turbo ¿cierto? correcto correcto el que está haciendo papá uva de papá de de Toti ¿es el mismo? creo que sí creo que sí no tengo muchos detalles de quién lo está haciendo ya he visto el carro ya dimos el paso a lo que es la electrónica que la vamos a trabajar nosotros y bueno estamos esperando nada más que lleguen un par de partes que faltan y viene hacia al taller para empezar a trabajar lo que es la parte electrónica y ponerlo nuestro granito de arena en ese carro nos gusta mucho el proyecto es un proyecto se ve muy bien trabajado el tema de suspensión todo en su lugar está bonito me gusta nos gusta hay un entusiasmo en el y porque también queríamos tener representación en la 4 y también queremos en la 8 para lo que nos vende aquí de Panamá necesitamos o queremos un carro en la 8 cilindro para cualquiera oigan señores llamado de taller NB alguien que se atreva taller motor 8 cilindros ya están oyendo y es un taller bueno un taller ganador señores apúntense así que bueno estamos en eso hicimos algo importante que fue lograr en nuestro tercer año poder ganar primero segundo tercero quinto y sexto lugar en la categoría 6 cilindros creo que somos el único taller que ha tenido en la tabla de posiciones esos puestos ese ranking ajá para hacer el tercero cuarto año que solamente participamos contra viento y marea bueno lo logramos eso hay que darle las gracias a nuestros clientes a nuestros amigos los dueños adiós primero que nada ese sin ese nada pero bueno nosotros hemos demostrado con hecho lo que somos capaces de hacer una vez nos penetramos con los proyectos la otra parte es los dueños de los vehículos y la otra parte es la suerte como lo quieran llamar pero NB quiere hacer trabajo NB quiere ser ganador nosotros yo lo dije un día el que está con Dios nunca lo toca la suerte solo la bendición exacto amén para adelante pues han demostrado ser personas muy honestas personas muy obviamente allegadas a sus clientes ahí habla alguien ¿no? ahí está hablando alguien ¿no? aquí llegó Jorge Cárdenas el propietario del Jeep Verde Supercargado que se asome que se asome para saludarlo venga venga Jorge que se asome para saludarlo cariñosamente lo conocemos como el patrón Buena, buena, buena ¿cómo estás? Saludos Jorge, ¿cómo estás? ¿cómo has pasado? Bien, bien, bien gracias a Dios Él también es parte de la junta directiva de lo que es el campeonato nacional de off-road a que sí que consulta de lo que son las competencias y demás también él puede darle alguna explicación de ese tema De hecho, Jorge qué bueno que estás ahí porque yo necesito saber el calendario del 2021 para Panamá porque hay una sorpresa espectacular que estamos gestando desde Sabanero off-road y RG 4x4 todavía no puedo decir no puedo revelar exactamente qué es pero sí necesito el calendario al menos tentativo de las fechas de los campeonatos y de pronto eventos que que se repitan cada tanto dentro de la misma fecha porque como les decía se viene algo súper espectacular por parte de Sabanero off-road y Panamá Venezuela Colombia República Dominicana no están por fuera de eso que estamos pensando Bueno, mira el campeonato de este año ya está suspendido ya no hay campeonato 2020 2020 hablar del 2021 todavía no sabemos por la situación de la pandemia y hasta que yo pienso que no creen una cura no podemos hablar de eventos pero prácticamente el calendario nosotros utiliza las mismas fechas a veces a veces son fechas que coinciden con patronales y por ejemplo acá el calendario es prácticamente le damos un mes mes y medio entre cada válida para tener la oportunidad de acondicionar los carros reparar y eso entonces vamos a los eventos igual el campeonato es está conformado por clubes sin fines de lucro a nivel nacional y y cómo es habría que ver entonces qué se puede hacer el siguiente año perfecto entonces esas fechas tentativas que con fiestas patronales que siempre son el mismo día del mismo mes necesito ese dato a la gente de República Dominicana que me está escuchando al igual también y en Venezuela también cuando pues cuando cuando tengan la oportunidad alguien que me pase esa información porque como les decía se viene un proyecto bastante especial bastante singular y estos cuatro países incluyendo a Colombia están incluidos dentro de esa visión que tenemos nosotros como Sabanero Offroad y nuestro socio RG4x4 nosotros iniciamos en febrero este año iniciamos en febrero si no me equivoco el otro año habría que ver según la situación pues la pandemia si no da la oportunidad inicié en febrero sería más tarde eso complicaría las válidas porque habría que acortar el tiempo entre una y la otra pero de hecho de hecho patrón ese es el común denominador en todos los países pero pues como le digo por lo general las fechas son tentativas hay unas que se corren hay unas que vienen pero le repito es importante para nosotros tener eso porque no queremos no queremos que Panamá deje de estar en esta intención que tenemos nosotros y que pues bueno más adelante se las daremos perfecto perfecto está bien otra de las cosas y de hecho ya quedamos con Taller NB que queremos la exclusiva cuando ya su vehículo quede óptimo pues para obviamente presentarlo acá y seguir este en este pues por este medio llevándole a la gente buenas 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 buenos buenos contenidos en esta pandemia pues que no sabemos hasta cuándo dure pero bueno Dios nos proteja y nos permita seguir adelante si la vida sigue la vida sigue hay que continuar o sea tratar de cuidarnos y vivir ya con esta situación no no si está bien el proyecto aquí estamos los muchachos como ellos comentaron igual yo soy parte de aquí de la familia hemos hemos tratado de encaminarlo o sea cada cada paso que se hace en el vehículo es viendo un futuro y a la larga esperemos tener los resultados buenos resultados y tener suerte más que todo y está en buenas manos está en buenas manos porque el común denominador para taller NB que pues son de trabajo sobre todo el surtero que ha marcado la diferencia en Panamá y pues obviamente usted está en buenas manos con ellos y es una familia que va trascendiendo mucho más allá de la línea de sangre y que se enfoca en el que le gusta el barro porque pues eso es lo que finalmente a lo que finalmente apuntamos todos sí sí aquí o sea aquí por ejemplo también igual de parte del campeonato si se habló de hacer un evento este año por parte de la junta si se daba la oportunidad entre comillas pero dada ya yo pienso ya entramos en julio y todavía la situación no mejora yo creo que ya los eventos sí se van a clausurar este año ok y bueno estamos en las manos de Dios y esperemos que lo que suceda finalmente nos lleve hacia adelante que mi Dios nos permita que mi Dios permita pues que podamos salir de todas estas situaciones que a todos nos cogió desprevenido pero que todos estamos aprendiendo de esto finalmente así mismo bueno entonces amigos si tienen algo que decir ya nos vamos despidiendo pues para para poder que ustedes ya retornen bueno ustedes tienen su vivienda al lado pero pues ya para ir dándole cierre a esta excelente entrevista bueno queríamos saludar también a algunas personas que nos han escrito por acá a Aquiles Abdul a Ángel a Michael Quintero a los amigos del grupo Locos de los 90 Chiti Caride Carlos Farrier Enrique Jaén por aquí quien más se me queda Josimar Josie Tuni hasta Chorrera por ahí saludos mi hermano saludos hasta la capital Abelisario Espino nuestro primo Manuel Elías Michael López Josimar que va por aquí a toda esa gente a la Torraza de Santiago toda esa gente que nos apoya que saben el trabajo que nos ha costado pues todos estos años aquí un abrazo a nuestros clientes a los que no están quiero que sepas que pues gracias por tomarnos en cuenta a la YRNV nosotros valoramos mucho eso por mostrar nuestros humildes proyectos nuestros logros y de repente han habido momentos difíciles como en todos los negocios con algunos proyectos pero siempre dándole solución a todos gracias gracias a ustedes pero ojo se les va a presentar un problema porque Anacarito0616 la productora no la saludaste ahí está pidiendo el saludo de parte de ustedes exacto exacto ella la productora la jefa de marketing dame dame un minuto para que no para que no se me pase quiero enviarles saludos a los que también son parte de estos proyectos a nuestros talleres amigos a los mecánicos que forman parte del club de talleres NB que de repente no trabajan de planta con nosotros pero si vienen a hacer trabajo a pedido para nosotros entre ellos Gabriel Perata Tito Chaguito también está Taller Mateo que es el que encargado de soldadura y hace la aplicación de los roll cage y en base a todo lo que tenga que ver con soldadura ojalatería Durán el señor Asael Durán Rommel Workshop Ariel Delgado de Taller Delgado Rommel Workshop que más se nos va por ahí y a los que no nos acordamos Core Performance Core Performance son nuestros socios mi mentor en el tema de los que es los ajustes de carros del tuning mi maestro mi hermano y no sé si alguien se nos escapa pues mil disculpas a Eric G a los agentes de Eric G hasta Panamá que le consultamos y a toda esa gente de 4x4 ha dado la mano Eric G que escuchó a todos los que nos dan la mano nos apoyan que han sabido que con humildad hemos llegado a hacer un trabajo y seguimos adelante y nosotros también estamos a la orden para cualquier cosa gracias 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 de hecho mira aquí nos dice Aquiles Abdul que donde chifes donde chifes a la productora te tocará dormir con los carros ¿no? así es así es gracias por este espacio que nos han dado muy amable de su parte de verdad pues haber tomado este tiempo para para prestarle atención a un par de locos que pidieron que nos mostraran lo mejor de ustedes de verdad que sí muy muy agradecido creo que se nos nuevamente pues mis respetos para usted muchas gracias igualmente igualmente Iván de hecho creo que se nos queda una de las primeras preguntas por fuera que es rapidita la respuesta al principio del live creo que preguntaron sobre si perdón repíteme preguntaron sobre las estajalón para un vehículo de fábrica creo que preguntaron sí sí señor claro que sí creo que se nos saltó no respondimos porque fueron entrando temas y temas definitivamente que hoy día lo más importante es el control de lo que tú tienes en el vehículo así sea de fábrica en los tiempos delante todos nos esmerábamos por modificar motores por meter piezas para potencia dentro del motor sin tener cómo controlarla hoy día no es el primer paso ese hoy día el primer paso es tener cómo controlar así sea lo de fábrica y de ahí entonces meter piezas y haciendo las adecuaciones en el control llámese estajalón o hay unas hay unas que son intersector o si es remapeo de la misma original pero tienes que tener un sistema que te permita sacarle el máximo rendimiento a lo que tú tienes o a lo que tú vas a poner ese es el primer paso la electrónica la electrónica si tú tienes un carro de fábrica y le pones electrónica sea cual sea tú a ese carro le vas a sacar rendimiento y si le sigues agregando piezas de performance le vas a sacar más rendimiento aún y de manera segura porque vas a evitar que tu motor se rompa vas a poder hacer poder sin que tu motor se rompa que al final es lo importante sacar poder cualquiera saca poder que no se rompa ese es el que tienes que buscar ahí está la diferencia entonces bueno amigo gracias muchas gracias gracias a Jorge el patrón que estuvo con nosotros en esta parte final gracias Belisario 1 gracias Taito y pues gracias a la productora también y a Taller NB recuerden que quedamos en el compromiso que tenemos dos primicias que pues espero que por aquí por Sabanero me las permitan mostrar a nuestros seguidores y pues en Colombia lo que necesiten un amigo más yo vivo en la ciudad de Medellín lo que esté a mi alcance obviamente para todos los amigos allá pues estamos a sus órdenes y mi casa siempre será también su casa igualmente igualmente acá en Panamá en las tablas saludos ok pero listo bueno que tengan buena tarde igualmente hasta luego bueno señores esos fueron los amigos de Taller NB Panamá vean como como en esta tarde pudimos ver vehículos ver la un buen un buen un buen taller un buen taller constructor eso es importante ¿no? y vean ellos como han logrado logrado eso vamos a saludar mientras se conecta nuestro copresentador José Luis Gil saludos a José Luis Gil felicité Michael Quintero nos dice felicidades sabanero a la entrevista y mostrar el potencial de lo que hay en las tablas sí señor las tablas es el sector donde está Taller NB que como les decía al principio es una zona que afortunadamente tiene bastante contenido la pandemia evitan evitan que entre la pandemia saludos a Luis Humberto Gordon que también está con nosotros en esta tarde entonces las tablas es un sitio pues excepcional en Panamá y pues vean como como Taller NB con su humildad con su honestidad ha logrado también hacerse un buen espacio en el off-road y en la modificación pues de vehículos para competencias sobre todo ¿cómo está Rafa? bueno ahí ahí está intentando entrar Rafa saludos a Iván Petro 98 que se está conectando hace días no lo veía conectado por acá ya con el tiempo uno va identificando la gente también Alberto Alberto Oscar Osorio Luis Felipe Acevedo Carlos Hernández también G. Antonio PS Fernando Hibitroc no lo había nombrado hoy pero que afortunadamente también nos está acompañando en esta tarde de día sábado y que hoy pues obviamente tuvimos a Taller NB ese taller especial de Panamá pues que vean cómo marca la diferencia ¿cómo está Rafa? ya tengo video ah ya tienes video tengo la impresión de que el problema era otro porque no tuviste video conmigo no tuviste video con los muchachos al comienzo pero darte cuenta que a los muchachos al principio las muchachos al principio no tenía tampoco video y después se conectaron y sí 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 bueno gracias a Dios ahora sí nos vemos como era el ambiente bien húmedo aquí en Bogotá tuve que salirme de la casa porque el wifi fantástico los muchachos llevan esos carros al máximo al máximo bien importante varias cosas las que dijeron Iván de llevar los carros al máximo sin romper eso es muy importante ese control de tener un carro de competencia pero que de seguridad que de tranquilidad a la hora de competir es muy importante y bueno menos mal en el último segundo contestaron contestaron mi pregunta menos mal no me siento olvidado porque comparto su respuesta netamente no digamos en la vieja escuela acostumbrábamos bueno acostumbrábamos pues yo soy de la electrónica para acá eh eh cuñales leva y esos carros duraban 10 o 11 meses de hecho yo llegué a armar motores que lo que corrían era 4 carreras ¿entiendes? en cambio hoy en día la electrónica juega un papel mucho más importante y y lo que ellos dicen inclusive con un remapeo de un motor original de una eco original puedes lograr obtener 10 12% más de eficiencia ¿no? entonces eso eso responde muchas preguntas las que hace mucha gente ves de voces expertas ¿no? eh pues inclusive hoy en día se mapean eh maquinaria industrial tractores o sea todas esas cosas que vienen con con computadoras el control y date cuenta algo rescatable y resaltable eh el fin de semana pasado con nuestro amigo eh Asalín de 4x4 dominicano el enfoque de él es un vehículo eh que de una tenga un motor grande ¿cierto? para obviamente de ahí partir hacia arriba obviamente dentro de las consideraciones del país de la facilidad que haya para conseguir los motores eso marca la diferencia en el caso de taller en el con motores pequeños también logra buenos números ¿cierto? y eso eso enfoque y repito de pronto en Panamá no consigues un motor tan rápido como lo consigues en en República Dominicana entonces cada taller cada zona va haciéndose a un enfoque diferente y permite manera diferente de trabajar pero lograr buenos objetivos hacer que un vehículo sea eficiente que logre su mayor capacidad sin dañarlo claro pero te cuenta que también es un tema de intención porque por lo menos esa computadora de la que ellos están hablando la Haltec 2200 es una computadora que está por encima de los 2500 dólares solamente la Eco ¿entiendes? entonces bueno aprendimos muchas cosas hoy de verdad los felicito tienen un taller espectacular además la humildad y la personalidad con que hablan como comparten con todas las demás personas todos los que mencionaron los que están involucrados en sus proyectos bueno me pareció un live excelente yo creo que esa parada también vamos a tener que ir a Panamá a ver qué carrito nos prestan ahí para que juguemos sí señor sí señor por eso les decía y de hecho los que nos siguen ahora y a los que nos verán ya con posterioridad en diferido por Instagram nosotros necesitamos los eventos de Venezuela Colombia Panamá y República Dominicana porque se viene un proyecto espectacular de Sabanero Offroad y RG 4x4 y no quiero que esos cuatro países que nos han abierto las puertas que han sabido atender a nuestro llamado se queden por fuera en esta como te digo yo en esta espectacular idea que tenemos que ya está en ejecución señores pero que se las vamos a dar a saber en el momento exacto la primicia será en su momento pero eso sí clubes 4x4 talleres 4x4 eventos 4x4 que quieran que por favor nos informen de sus paseos de sus trochas de sus eventos fechas tentativas sabemos que que el 2021 pues nos llenará de sorpresas esperemos que sean más positivas que las del 2020 pero esto va a pasar entonces tenemos que estar preparados y lo que queremos Sabanero mi persona RG 4x4 es tener a todo el mundo informado y cuando bueno para más o menos más o menos más o menos traducir más o menos traducir lo que está diciendo Rafa que tiene como un tuvo problemas ahí la idea a nosotros en estos cuatro países incluirlo en algo bastante espectacular y primero como les decía hace rato Jorge Cárdenas esto tarde que temprano se va a abrir tarde que temprano esto va a pasar porque así ha sucedido con las diferentes pestes o pandemias que hemos tenido en el mundo entonces apenas pase quien se quedó dormido se quedó pero no nos podemos dormir y eso es lo que estamos haciendo Sabanero Offroad y RG 4x4 sobre todo solicitándole este tipo de información porque apenas se abran las fronteras apenas el ser humano con el nombre de Dios en el nombre de Dios va a conseguir la vacuna o el tratamiento o lo que sea que tenga que suceder para el coronavirus vamos a volver nuevamente a una vida vamos a volver nuevamente a lo que veníamos haciendo eso sí vamos a ser mejores personas con más ganas exactamente con más ganas sí señor que cuando cuando al DJ en la discoteca grite alcen las manos los que sobrevivieron al COVID todo el mundo haga arengas y pues obviamente grite grite de julio y de alegría entonces señores no se queden por fuera de este proyecto lo que necesitamos son las fechas eventos clubes trochas lo que necesitamos son mándenos las fechas compártanlas con nosotros Iván tarde del sábado te felicito tremendo like y nos vemos pronto dale bueno Rafa que pases bien bueno amigos entonces gracias nuevamente por estar conectado en esta tarde gracias a Dios que nos permite excepcional gracias a los belisarios gracias a tú gracias a aventuras colombia 4x4 que está conectado carlos hernández que no falla a fer lrm aquí tenemos fernando ahí van petro 98 José Luis Gil 56 Luis Humberto Gordon Michael Quintero Ana Carito 0616 Manuel Medina Alberto Oscar Ocio Luis Felipe Acevedo Edwin Ortiz G Antonio P 826 y Aquiles Abdul que también estuvo conectado con nosotros señores gracias 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 mil gracias espero que en una próxima ocasión y para el sábado que viene les tengo una sorpresa espectacular les tengo una sorpresa espectacular señores así que alístense si Dios permite el año perdón la semana entrante tendremos a otro país que no ha estado aún con nosotros señor así que alístense no se pueden perder el próximo sábado 3pm recuerden por aquí por Sabanero Offroad por Instagram Live los esperamos señores muchas gracias nuevamente Dios les bendiga chao chao gracias por ver el video chau 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 Gracias.